Música Escucha un profesor, dándome a traer y corta mi atención Mi mente inquieta, escapa sin control No me intermentes, cariño, por favor Y las dos de la mañana son, ya despero por ti También la noche pasa y tú no estás Y las dos de la mañana son, ya despero por ti También la noche pasa y tú no estás El tocadismo sube esa gira El porro mea me empieza a colocar El humo sube en mi cabeza también Estoy a gusto, más no lo puedo creer Música Y las dos de la mañana son, ya despero por ti También la noche pasa y tú no estás Y las dos de la mañana son, ya despero por ti También la noche pasa y tú no estás Y las dos de la mañana son, ya despero por ti ¡Gracias! ¡Gracias!